La peregrinación del Santuario de Itacuá se realizó en la mañana de este jueves, en solemnidad a Nuestra Señora de la Asunción. Esta es una tradicional actividad que se hace en los días 15 de agosto de cada año, y es una manera de demostrar la fe, el cariño, toda la esperanza que tiene un pueblo en la Madre, la Virgen María, hoy en su día de abocación de la Asunción. Muy bien, bueno, están de los diferentes grupos, ¿no? Totalmente, esta peregrinación organiza el comisión, le llamamos al Cuerpo Central de la Legión de María, y están todos los presidia, es decir, los diferentes grupos que activan en los barrios, en las parroquias y de toda Itacuá. Bueno, profe, va a estar el Monseñor Claudio Silvero oficiando la misa allá en Itacuá, ¿verdad? Claro, ella, nuestra madre, va a ser posible que el Monseñor esté, porque sabemos de su condición ya frágil hoy en día, un poco delicado de salud, y entonces a veces se hace difícil, pero esperamos contar con él. En nombre de la Virgen María, y les esperamos, siempre se van sumando la gente en el trayecto. Por el camino, ¿no? Sí. Por el camino. Todos los años tradicionalmente se hace esto, cada 15 de agosto. Todos los años, el 15 de agosto, la Legión de María peregrina hacia Itacuá. Bueno, ¿cuántos grupos son los que conforman la Legión de María? Son 17 curí y 6 presidias, los que están afiliados a Comisión. Después cada curia tiene 5, 10 o 6 presidias. Ya, ya, ya. Entonces nosotros acá en Itacuá somos mil legionarios. San Miguel Centro. San Miguel Centro. Sí. Virgen de Itape. Itape. Sí. También compartiendo, ¿no? Sí, compartiendo, hermano. Sí, así, hermano. Muy bien, gracias. San Cayetano. Capilla San Cayetano, ¿verdad? San Cayetano. Capilla San Cayetano. Todos los años también. Todos los años. ¿De qué zona? Camoneta. Camoneta. Camoneta, sí. Gracias. La actividad reunió a devotos y comunitarios del ambiente de fe y esperanza, fortaleciendo los lazos espirituales entre los asistentes, donde se realizó una misa en el santuario de Itacuá en la media mañana de este jueves. Gracias.